hola hola qué tal muy buenas hoy es miércoles 14 de septiembre no hay obras pero si ha habido estos dos días lunes y martes aún así nos acercamos con tiempo a las obras del santiago bernabéu para ver cómo han dejado todo preparado todo acopiado para este partidazo el primer partido de la champions league aquí en el santiago bernabéu así que acompañarme todos bueno poco a poco se va acabando ya la pandemia ya han vuelto nuestros puestos aquí en los aledaños del santiago bernabéu como anteriormente teníamos en el fútbol de antes eso es una gran y buena noticia sobre todo aquí en el santiago bernabéu porque hay más puestos de trabajo y sobre todo estos feriantes estos vendedores ambulantes obviamente se están ganando la vida y gracias a esto gracias a que se ha ido la pandemia ya volvemos a ver estos puestos justo aquí al lado del santiago bernabéu y ahora sí que sí aparecemos amanecemos aquí en la esquina de la torre b donde siempre empezamos la vuelta diaria aquí estamos en el santiago bernabéu hoy es un día diferente porque lo juega el real madrid de momento ya sabéis que las vallas las despejan las quitan de ese lado para luego posteriormente que los aficionados toda la gente que venga al santiago bernabéu pueda pasar libremente por toda esa zona de ahí así que luego esperaremos para grabar también toda esa zona baja donde están demoliendo esa plataforma que ha copiado se ha copiado la viga museo así que luego pasaremos por allí intentaremos hacer un directo de la previa para que estéis todos atentos de lo que va pasando antes de empezar el partido y así es como está el santiago bernabéu hoy un día diferente un día en el que no hay nada de obras ya sabéis que la uefa obliga un día de antes a parar sobre todo en el interior porque ya aparte parece ser que vino el equipo rival en el día de ayer a calentar a entrenar aquí sobre todo el santiago bernabéu en el que ya sabéis que en la fachada sur tenemos todas las lamas puestas excepto un cachitito que tenemos ahí que luego veremos al finalizar la vuelta y que ya sabéis que en esta parte de aquí en todo el alrededor del santiago bernabéu va a haber piel va a haber piel como ésta pues la van a colocar en todas las esquinas en todos los laterales que de momento sólo han colocado en los fondos tanto en el fondo sur como en el fondo norte ahora lo ponemos en el fondo norte ya sabéis también que estos soportes verticales que sujetan la piel envolvente del santiago bernabéu aún falta uno por colocar en esta parte de aquí ya sabéis que en la parte del techo falta por colocar esos soportes para la futura colocación de ese soporte vertical que falta en esa esquina de ahí y que ya por lo que vemos están todos los soportes de eric de rizo esos nexos en todos los soportes verticales aquí en la esquina de la torre b totalmente instalados excepto en los que están en la parte de castellana veis que la parte de castellana de momento están totalmente finos a ver bien autobús totalmente planos esos son los últimos que han modificado en la esquina de la torre b que han alineado completamente esos soportes han desplazado unos centímetros las orejetas en la parte superior y que esos son los únicos ahora mismo que es lo que decíamos que no tienen instalados los soportes de eric vamos a cruzar ya ahora mismo el tráfico es muy fluido aquí en la capital de españa está dentro de un ratito que entre un ratito ya empezaremos a ver esto todo totalmente despejado la policía empezará a cerrar el paso y toda esta zona de aquí ya se vuelve totalmente transitable para los peatones para los las personas que vienen al fútbol aquí al santiago bernardo de momento vamos a seguir dando la vuelta vamos a asomarnos por encima de la valla donde no vemos ninguna máquina apenas cuatro operarios tenemos en la zona ya sabéis que esta zona aquí que la pintan es para para notar los desniveles que hay en la obra y que la gente que vaya a pasar por ahí no se pueda caer apenas tengan ese tropiezo y se puedan abrir la cabeza y ahí vemos todas las lonas puestas todo listo para que abran las vallas y empieza a pasar la gente por aquí por los legaños por la zona más cercana al santiago bernabé madre mía como impone esto impone ahora sí que ha sido que no damos los buenos días a plaza de lima ni torre europa porque ya es por la tarde así que decimos buenas tardes torre de lima digo torre de europa y plaza de lima muchos autobuses que llegan aquí de peñas aún todavía estas estos new jersey es que aguantan todavía también otra vez que nos levantamos por la esquina de la torre de donde vemos todo prácticamente vacío vemos ninguna no vemos ninguna pieza no vemos ninguna maquinaria no vemos ningún trabajador por la zona más o menos unos 1500 efectivos de policía guardia civil y protección civil perdón vendrán aquí a velar por la seguridad de las personas que vengan aquí al santiago bernabéu esta noche chicos me acabo de asustar pero no sabéis cómo sabéis que todos los días digo lo en la zona esa dañada por la ménsula amarilla que subió la parte de la viga museo no puedes mirar digo la han arreglado ya pero no 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 es que he avanzado un poco más de lo que tiene que avanzar y ahí sigue pero bueno no pasa nada seguiremos esperando paciencia paciencia que es la madre de la ciencia más puestos que tenemos también por aquí de momento están comiendo es pronto las casetas de los trabajadores donde vemos también hay al fondo más casetas más más puestos de banderas bufandas y demás donde puedas comprar si quieres venir a comprar puedes venir a comprar aquí al santiago bernabéu estas cosillas pero hoy traigo la de rafa la de méxico sí sí rafa que sé que estás viendo el vídeo y muchas gracias sabes hoy traigo la banderita de rapa hoy traigo una diferente ahora enseño y aquí tenemos todos los puestos puestos in the night lo lo están preparando todo para esta noche van a hacer buenas ventas tenemos pipas caramelo chupa chuses bufandas mochilas tenemos de todo amigos los obreros empiezan a prepararse esta zona es totalmente habitable cuando abran llegamos a la placita de honduras donde tenemos más puestos antes sabéis lo que pasa que antes estos puestos estaban en este lado pero como han colocado las vallas porque porque han puesto las vallas porque están haciendo las plataformas que están hormigonando en esta parte de aquí que ahora los enseñaremos pero lo que decía están haciendo las plataformas esas ahí han colocado las vallas y obviamente no se pueden poner en ese lado de allí donde antes el año pasado estaban en esa zona estos puestos estaban ahí así que este año nos toca estar en esta zona hasta que cambie todo un poquito más puestos aquí tenemos el parking reservado donde siempre decimos en los días de los partidos donde dejan las plataformas toda la maquinaria necesaria ya sabéis que toda esta maquinaria es indispensable para a la hora de que acabe el partido al día siguiente a primera hora que han que estar ya funcionando a primera hora 8 7 y media 8 tiene que estar esta máquina totalmente preparada para entrar a la obra y es que no se pueden llevar toda la maquinaria porque si no hasta que traigan toda la empresa de alquiler toda la maquinaria les puede resultar hasta media mañana más o menos y claro aquí el tiempo es oro aquí estamos en la esquina de la torre c torre c de yo que sé qué y un día más vamos a ver lo que está pasando en las obras del santiago bernabé un día antes en este caso unas horas antes del partido donde vemos que está todo ya completamente preparado para que quiten los new york six las vallas que tenemos delante y que la gente pueda pasar por esa zona de ahí es que esta esquina de este modo gran angular donde vemos toda la parte de la viga museo viga con una nuestra derecha veremos seguir creciendo también toda esta parte de aquí con la estructura de la viga corona esos soportes verticales y esas conexiones que tenemos en la parte superior donde hemos visto esta semana que ha empezado ya a colocar en la parte más superior ahí vemos cómo han empezado a colocar aún faltan mucho porque ya sabéis que han recolocado las orejetas ahí tenemos un ejemplo muy claro aquí lo tenemos de que han recolocado las orejetas y de qué forma aquí tenemos más puestos en la parte de rafael salgado ya tenemos ya todo prácticamente sin vallas de todo preparado simplemente para que cuando den el visto bueno quite los new york seis y la gente pueda entrar por este lado de aquí pueda pasar por toda esta zona de aquí donde la verdad que es interesante siempre pasar por ahí abajo donde se pueden ver imágenes totalmente espectaculares de cómo va quedando la castellana donde ya sabéis que nunca podemos pasar por ahí simplemente podemos pasar por el paseo que hay ahí pero en los días de partido ya esto es otra cosa al igual que yo grabo también la parte del nuevo edificio donde ya sabéis que entre semana cuando no es día de partido no se puede grabar está totalmente prohibido y el que en el que los días de partido aprovecho para poder sacar las imágenes tan impactantes de lo que va pasando ahí dentro y que con tantas ansias necesitamos ver yo por lo menos aquí tenemos todo muy bien preparado estas incidencias estas taquillas de incidencias de socios donde pueden pasar a cualquier incidencia de cualquier problema que tengan bien aquí se solucionan muy amablemente tenemos una aquí al lado de las puertas 25 y 21 y tenemos otra ahí al fondo aquí en rafael salgado más puestos de comida y de bufandas y demás ya estamos justo pasando por el perímetro donde están las vallas fijas esas vallas que vemos todos los días pues ahora mismo estamos pasando justo por el perímetro en el que vemos todas las lamas en la parte superior donde ahora tenemos un poquillo ahí en la parte central de rafael salgado aquí tenemos todas las lamas de la parte central de rafael salgado y sobre todo el josé luís está preparando también estos cubatillas estas bebidas para esta tarde la gente que quiera pasar aquí al josé luís calle rafael salgado número de aquí tenemos a juanito juanito no juanito del real madrid pero si a juanito del josé luís donde está dejando todo totalmente preparado para esta tarde noche no me ha mirado así que no podemos saludarle todas las lamas del fondo sur el fondo norte donde tenemos muchas de ellas todavía con las pegatinas yo digo pegatinas pero no sé el nombre técnico pero tenemos todas algunas muchas bastantes con las pegatinas todavía de esas últimas todavía que han colocado sobre todo en la parte más cercana a la torre de y ahí vemos falta mucho por hacer falta mucho pero vamos muy bien vamos muy bien faltaría la mitad superior de toda la parte más cercana a la torre c vamos acercándonos a padre damián mientras tanto dejamos aquí estas preciosas vistas de la esquina de la torre de aquí en rafael salgado donde como decíamos antes están quitando todas las vallas este es el dispositivo que han colocado a la parte de la afición contraria aquí es donde entra la afición rival en este caso del día de hoy late pitch que entran por aquí donde se colocan todas las es donde hacen el filtro ese filtro donde la policía nacional se encuentra se va a encontrar esta tarde y van a poner una caseta en esa parte y empezarán a hacer el caché o rutinario a la afición bueno pues como nos hacen a nosotros también no sólo a la afición rival sino a la afición local también se hacen ese caché o y esta es la zona delimitada por nuestras vallas azules donde van a acceder los días los aficionados del equipo del ley pitch esta tarde ya sabéis siempre que queráis saber por dónde entra la afición rival aquí la esquina de la torre de justamente la puerta 47 lo que no sabemos es si en un futuro cuando esté el nuevo bernabéu lo cambiarán o dónde pondrán la afición rival bueno pues aquí estamos ya en padre damián abandonamos poco a poco bueno abandonamos poco a poco no hemos abandonado ya rafael salgado estamos en padre damián de momento aguantan aquí las vallas los new jersey parece que todavía no nos han quitado se empieza a levantar un poquito de viento esperemos que no llueva en el día de hoy no daba previsión de lluvia pero bueno aquí estamos en padre damián luces encendidas cámaras y acción a las 9 de la noche contra el ley pitch de momento hoy no vamos a poder entrar al interior del santiago bernabéu porque está cerrado obviamente hoy hay partido pero mañana volveremos a estar en el interior del santiago bernabéu brindando siempre un directazo aquí en el canal ya sabes suscríbete si no estás suscrito dale al like es el pedazo de like como una casa dale este canal compártelo con tus amigos familiares compañeros de trabajo con quien quieras compártelo tenemos que hacer que este canal siga subiendo como la espuma que estamos en el nuevo edificio tenemos todas esas piecitas rojas donde de momento continúan con ese color aunque ya sabéis que han incorporado esa pintura eso quiere decir que empezarán a colocar ese elemento ignífugo en todas sus piecitas y que veremos otro color en este caso este el gris ácido el gris o un gris un poco raro no es más bien beige o algo así tenemos también toda la parte del nuevo edificio donde han colocado todas esas chapitas esas ese acero donde han formado el suelo y el techo de esa tripota esa pieza de tripota aquí en el nuevo edificio donde hemos visto también alizado de esas escaleras blancas que van a dar servicio desde el torreón al nuevo edificio y viceversa para los días de partido esos eventos que hay aquí en el santiago bernabéu da igual whatever porque porque el santiago bernabéu va a ser totalmente va a estar totalmente operativo cuando esté listo va a haber conciertos va a ver partidos de tenis de rugby va a ver conciertos va a estar melendi por aquí va a estar jr cantando el in the nights también así que ya sabéis esto va a estar 24 horas los 365 días del año va a estar totalmente operativo así que da igual si quieres hacer glúteos esas escaleras blancas son están destinadas para ti para que vengas aquí y las subas en vez de por las escaleras mecánicas estas que tenemos aquí estas sí pues las escaleras blancas que por cierto el otro día coincidí con tito en esta parte de aquí de padre damián y me dijo una cosa que la verdad que no había pensado hasta ahora y es que cuando empiezan a colocar las escaleras mecánicas las escaleras la cinta mecánica lo que sea cuando empezarán a colocarlas pues él dice que no deben tardar mucho vosotros que pensáis dice que no deben tardar mucho porque a la vez que tienen que seguir completando santiago bernabéu daros cuenta que esto de una vez que se cierre no se va a poder meter lo que va siendo las escaleras mecánicas por ningún lado así que desde aquí un gran saludo a tito libido que ha sido el que me ha ideado esta idea y ahí tenemos esa zona donde decía que van a colocar las escaleras mecánicas y es donde dejó la duda que en el canal cuando pondrá las escaleras mecánicas cuando crees que las van a poner dentro de poquito va a ser también pues prácticamente cuando esté todo el edificio hecho cuando crees que las van a poner dentro de poco bueno bueno dejadlo en los comentarios lo que sí sabemos es que de momento no han terminado de cerrar toda la viga corona lo que sí sabemos es que han cerrado toda la parte ha habido ese beso en la parte inferior interior pero en la exterior inferior exterior y la superior de momento no la han cerrado así que eso es lo que no eso es lo que sabemos y yo he pensado que una vez que iba a empezar el fútbol yo pensaba yo pensaba yo pensaba que se iba a producir el beso en todos sus en todas sus zonas tanto la interior exterior como la interior interior inferior perdón y como la superior de momento no se ha producido el beso ni en la interior exterior ni en la superior es un poco lío pero da igual si queréis alguna clase teórica o alguna clase y después me contactéis por el correo no haya en serio humildemente no tengo ni idea de las obras pero bueno yo vengo aquí me intento siempre empapar de todo lo que puedo y todo lo que sé y de todo lo que voy viendo de momento esta pedazo de cámara es la encargada de ver y visualizar todo lo que va pasando en las obras yo no tengo ni idea plaza de sagrados corazones donde esperemos no resurgir este año ni tener que recurrir a esta plaza de sagrados corazones porque para ninguna remontada porque ya sabéis que el año pasado perdimos muchos años de vida sobre todo con esas remontadas contra el chelsea el psg y el manchester city así que esperemos que este año no nos den ojo es butraqueño ah no 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 que susto que susto digo que voy para ir a corriendo por lo que decía que esperamos que este año tengamos que remontar nada y que ganemos todo ganemos la liga ganemos la 15 copa de europa ganemos la copa del rey ganemos el sextete ganemos todo y nos tengamos que ir a casa ya está venga venga seguimos vamos vamos madridistas seguimos avanzando ya dejamos atrás padre damián llegamos a concha espina ya sabéis concha espina que es por donde baja el autobús concha espina papapapapapa y accede por esta esquina de aquí este nuevo acceso donde van a dar al parking este año si está operativo el parking para los autobuses para la prensa y demás así que bien torre a donde hemos visto también ya la aparición de nuevas piezas en este caso los soportes verticales para la colocación de la piel envolvente del santiago bernabéu hemos visto la incorporación de en este caso 2 ahí está antes bueno la semana pasada fue cuando estuvimos en glasgow que yo estaba flipando con todo lo que estaba pasando estaba allí y estaba flipando con todo lo que estaba pasando y digo madre mía en qué momento yo pensé que no iba a ver nada y casi acaban el santiago bernabéu mientras que estaba en glasgow así que eso es lo que hicieron la semana pasada colocaron esos dos soportes verticales donde han colocado también esos refuerzos esos soportes en la parte inferior y donde vamos a ver más movimiento toda esta semana todas estas dos semanas porque vamos a ver ahora mismo que no tenemos partido aquí está dentro de prácticamente dos semanas dos semanas y media así que otro mini arreón a las obras el que ya sabéis que es muy importante sobre todo cada vez que tenemos una semana es muy importante pero si tenemos dos o dos y pico dos y pico de semanas mejor todavía porque le podemos dar un buen arreón a las obras y llegamos aquí a concha espina lo que decíamos antes y seguimos viendo muchos puestos donde venden bufandas camisetas y demás y es que me gusta ver esto me gusta ver esto porque estaba acostumbrado a la pandemia a no ver prácticamente nada siempre ir con mascarilla no comer de los partidos y estos puestos que llevemos la primera vez que vi un puesto de estos fue en valencia cuando fui a ver en la temporada pasada el valencia real madrid que remontamos ahí también en extremis y empecé ahí a ver ya los puestos estos ambulantes que hacen en antes de los partidos y después de los partidos y medio una alegría inmensa que estamos concha espina fondo sur las lamas del fondo sur donde como he dicho antes de momento no está pausado no está cortado el tráfico a estas horas pero cuando veáis el vídeo seguramente ya esté cortado hasta incluso seguro cuando estáis viendo el vídeo hasta incluso ya habrá acabado el partido pero da igual no pasa nada aquí seguimos mañana estaremos de nuevo aquí al pie del cañón hoy es un día strange es un día raro porque tenemos aquí un poquito de obstáculos para poder grabar pero aún así seguiremos grabando porque ahí tenemos partidazo en el santiago bueno pues desde aquí me despido del día de hoy el del vídeo de hoy aquí en las obras del santiago bernabéu hoy 14 de septiembre de 2022 aquí estamos esperando a que empiece ya el partido todo preparado las pensas de que quiten las vallas de protección en las calles aledañas al santiago bernabéu así que nada si te gusta el vídeo suscríbete al canal dale un me gusta como una catedral ya sabes no olvides compartir este canal a todos tus amigos familiares ya todos los que puedas así que muchas gracias a todos y nos vemos mañana en otro trepidante vídeo chao 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 a la madrid y nada más y nada más a la madre